Hola, 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 muy buenos días, me acabo de levantar. Este es mi cabello natural, pero vamos a ducharnos y a cepillarlos y a dejarlo bien lacio, bien lacio. ¿Ok? De momento, vamos a empezar este día con buen pie. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ok? Con buen pie, con buen pie, todos con buen pie. Bien, y a la calle a mirar antes de que ella llore por nosotros. Bien, el baño ya está, ya nos hemos duchado, ahora nos vamos a cepillar y a quitar estos rizos. Y quiero compartirlo con ustedes porque tengo muchos años que no dejo ver mis rizos. Y nada, ahora, una vez que tenemos el cabello, toca la laca, la laca, la laca. Y aquí tengo la laca, la laca. Y esto es espolvorear, es espolvorear. Y así nos vamos a la calle a comernos el mundo. Vamos. 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 Gracias.